Bueno, el día de hoy comenzamos con el programa de leer la Biblia todos los días para conocer y acercarnos más a Dios Es una meta personal, entonces vamos a leer hoy de Génesis del 1 al 3 No antes sin haber empezado orando para poder ir por entendimiento Dice Génesis 1 Y fue la tarde y la mañana un día Luego dijo Dios, hay expansión en medio de las aguas y separaré las aguas de las aguas E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión De las aguas que estaban sobre la expansión y fue así Llamó Dios a la expansión cielos y fue la tarde y la mañana el día segundo Dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar Descúbraselo seco y fue así Llamó Dios a lo seco tierra y a la reunión de las aguas llamó mares y vio Dios que era bueno Después dijo Dios, produzca la tierra y hierba verde, hierba que dé semilla Árbol que dé fruto, que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra Y fue así Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza Y árbol que da fruto cuya semilla está en él según su género Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana el día tercero Versículo 14 Dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche Y sirvan de señales para las estaciones para días y años Y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para lumbrar sobre la tierra Y fue así E hizo Dios las dos grandes lumbreras La lumbrera mayor para que señorease el día Y la lumbrera menor para que señorease la noche Hizo también las estrellas O sea el sol y la luna Y las puso Dios en la expansión de los cielos para lumbrar sobre la tierra Y para señorear en el día y la noche Y para separar la luz de las tiñalas Y vio Dios que era bueno Y fue la tarde y la mañana el día cuatro Dijo Dios Produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra Y en la expansión de los cielos Y creó Dios los grandes monstruos marinos Y todo ser viviente que se mueve Que las aguas produjeron según su género Y toda ave alada según su especie Y vio Dios que era bueno Y Dios los bendijo diciendo Fructificar y multiplicados Y llenar las aguas y los mares Y multiplíquense las aves en la tierra Y fue la tarde y la mañana del día quinto Luego dijo Dios Produzca la tierra seres vivientes según su género Bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie Y fue así E hizo Dios animales de la tierra según su género Y ganado Según su género Y todo animal que se arrastre sobre la tierra según su especie Y vio Dios que era bueno Entonces dijo Dios Hagamos al hombre a nuestra imagen Conforme a nuestra semejanza Y señoré en los peces del mar En las aves de los cielos En las bestias En toda la tierra Y en todo animal que se arrastra sobre la tierra Y creó Dios al hombre a su imagen A imagen de Dios lo creó Varón y hembra los creó Versículo 27 Y creó Dios al hombre a su imagen A imagen de Dios lo creó Varón y hembra Versículo 28 Y los bendijo Dios Y les dijo Fructificar y multiplicados Llenar la tierra Hizo juzgar la señoread En los peces del mar En las aves de los cielos Y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra Y dijo Dios He aquí os he dado toda planta que da semilla Que está sobre toda la tierra Y todo árbol Y hay fruto que da semilla O serán para comer Y a toda bestia de la tierra Y a todas las aves de los cielos Y a todo lo que se arrastra sobre la tierra En que hay vida Toda planta verde Les será para comer Y fue así Y vio Dios Todo lo que había hecho Y aquí era bueno en gran manera Y fue la tarde Y la mañana Y la mañana Del día sexto Es importante Y a toda bestia de la tierra Versículo 30 Y a todas las aves de los cielos Y a todo lo que se arrastra sobre la tierra Que hay vida Toda planta verde Les será para comer Ok Génesis 2 Versículo 1 Fueron pues acabados los cielos Y la tierra Y todo el ejército Era ellos Y acabó Dios en el día séptimo La obra que hizo Y reposó el día séptimo De toda la obra que hizo Y bendijo Dios Al día séptimo Y lo santificó Porque en él reposó De toda la obra Que había hecho En la creación Estos son los orígenes De los cielos Y de la tierra Cuando fueron creados El día que Jehová Dios Hizo la tierra Y los cielos Y toda planta del campo Antes que fuese En la tierra Y toda hierba del campo Antes que naciese Porque Jehová Dios Aún no había hecho Llover sobre la tierra Ni había hombre Para que la base la tierra Sino que subía De la tierra un vapor El cual regaba Toda la faz de la tierra Entonces Jehová Dios Formó al hombre Del polvo de la tierra Y sopló en su nariz Aliento de vida Y fue el hombre Un ser viviente Versículo 8 Y Jehová Dios Plantó un huerto En Edén Al oriente Y puso ahí Al hombre Que había formado Y Jehová Dios Hizo nacer De la tierra Todo árbol delicioso A la vista Y bueno para comer También el árbol De la vida En medio del huerto Y el árbol De la ciencia Del bien Y el mal Y salía del Edén Un río Para regar el huerto Y de ahí Se repartía En cuatro brazos El nombre Del uno Era Pizón Ese era el que rodeaba Toda la tierra De Ávila Donde hay oro Y el oro De aquella tierra Es bueno Hay allí También Bedelio Y Onise El nombre Del segundo río Es Gijón Ese es el que rodea Toda la tierra De Cus Y el nombre Del tercer río Es Hidequil Ese es el que va Al oriente De Asiria Y el cuarto río Es el Éufrates Tomó pues Dios Al hombre Y lo puso En el huerto Del Edén Para que todo Lo labrara Y lo guardase Y mandó Dios Al hombre Diciendo De todo árbol Del huerto Podrás comer Más del árbol De la ciencia Del bien Y del mal No comerás Porque el día Que de él comieres Ciertamente Morirás Y Dios Dijo No es bueno Que el hombre Este solo Le haré Ayuda Y de él Idónea Para él Dios formó Pues de la tierra Toda bestia Del campo Y toda ave De los cielos Y las trajo A Adán Para que viese Cómo las había De llamar Y todo lo que Adán llamó A los animales Vivientes Ese es su nombre Y puso Adán nombre A toda bestia Ave de los cielos Y a todo ganado Del campo Más para Adán No se halló Ayuda idónea Para él Entonces Dios Hizo caer En un sueño Profundo Sobre Adán Y mientras Este dormía Tomó una de sus costillas Y cerró la carne En su lugar Y de la costilla Que Dios Tomó del hombre Hizo una mujer Y la trajo Al hombre Dijo entonces Adán Esto es Ahora hueso De mis huesos Y carne De mi carne Esta será Llamada Varona Porque del varón Fue tomada Por tanto Dejará el hombre De su padre Y a su madre Y se unirá A una mujer Y serán Una sola carne Y estaban Ambos desnudos Adán Y su mujer Y no se avergonzaban Capítulo 3 Génesis 3 Pero la serpiente Era astuta Más que todos Los animales Del campo Que Dios Había hecho La cual dijo A la mujer Con que Dios Os ha dicho No comáis De todo el árbol Del huerto Y la mujer Responde A la serpiente Del fruto De los árboles Del huerto Podemos comer Pero del fruto Del árbol Que está en medio Del huerto Dijo Dios No comeréis De él Ni lo tocaréis Para que no moráis Entonces La serpiente Dijo a la mujer No moriréis Sino que Sabe Dios Que el día Que comáis De él Serán abiertos Vuestros ojos Y seréis Como Dios Sabiendo el bien Y el mal Y vio la mujer Que el árbol Era bueno Para comer Y que era agradable A los ojos Y árbol codiciable Para alcanzar La sabiduría Y tomó De su fruto Y comió Y dio también A su marido El cual así Comió con ella Entonces Fueron abiertos Los ojos De ambos Y conocieron Que estaban desnudos Entonces Cosieron hojas De higuera Y se hicieron Delantales Y oyeron La voz de Jehová Que se paseaba En el huerto Al aire del día Y el hombre Y su mujer Se escondieron De la presencia De Dios Entre los árboles Del huerto Mas Dios Llamó al hombre Y le dijo ¿Dónde estás tú? Y él le respondió Oí tu voz En el huerto Y tuve miedo Porque estaba desnudo Y me escondí Y Dios Y Dios le dijo ¿Quién te enseñó Que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol Que yo mandé? Que yo te mandé Que no comieras Y el hombre respondió La mujer Que me dices Por compañera Me dio del árbol Y yo comí Entonces Dios A la mujer A la mujer Multiplicaré En gran manera Los dolores De tus preñeces Con dolor Darás a luz Los hijos Y tu deseo Será para tu marido Y él Te enseñó Enseñó Creará De ti Versículo 17 Y al hombre dijo Por cuanto deciste La voz de tu mujer Y comices Del árbol Que te mandé Diciendo No, no Comerás de él Maldita será la tierra Por tu causa Con dolor Comerás de ella Todos los días De tu vida Espinos y cardos Te producirán Y comerás plantas Del campo Con el sudor De tu rostro Y comerás el pan Hasta que vuelvas A la tierra Porque de ella Fuiste estomado Pues polvo eres Y polvo serás Y al polvo volverás Y llamó a Adán El nombre de su mujer Eva Por cuanto ella Era madre De todos los vivientes Versículo 21 Y Dios hizo Al hombre Y a su mujer Túnicas de pieles Y los vistió Y dijo Dios He aquí El hombre Es como uno de nosotros Sabiendo el bien Y el mal Ahora pues Que no alargue su mano Y tome también Del árbol de la vida Y coma y viva Para siempre Y lo sacó Dios Del huerto del Edén Para que labrase La tierra Que fue tomado De hecho pues Fuera al hombre Y puso Al oriente Del huerto del Edén Que lo vines Y una espara Encendida Que se revolvía Por todos los lados Para guardar El camino El camino Del árbol De la vida Y así es como El día de hoy Terminamos El primer Paso Del plan Y estaremos Para el día De mañana Adiós De la vida De la vida Gracias.